Lo anticipábamos en uno de nuestros títulos, finalmente y luego de mucho tiempo, comenzaron en tiempo y forma las clases en el ámbito de nuestra provincia. Exactamente, vamos a conocer y vamos a compartir justamente en este caso el diálogo que compartiéramos con la directora de la escuela Benjamín Zorrilla aquí en la ciudad de Resistencia, donde se realizó el acto protocolar, el acto oficial. Claro, el acto central, varias cuestiones para decir y que tienen que ver con varias quejas de padres de por qué tan largos los actos. Casi dos horas estuvieron los chicos ahí, muchos sentados, empezó a hacer calor, mientras daban los discursos. Pero vamos a escuchar lo que dijo Ana Eldriegel, que es la directora de la escuela Benjamín Zorrilla, hablando sobre este nuevo ciclo lectivo. Creo que estamos muy contentos de comenzar el año normalmente, ¿no? Porque después de, bueno, todo lo que ya sabemos que pasó, volver a las clases con normalidad es un gran logro, algo que parecía que nunca lo íbamos a volver a ver, porque siempre se estaba complicando y parecía que había marchas y contramarchas. Pero bueno, ahora si Dios quiere y todo va bien, vamos a trabajar todo el año. ¿Cómo manejan esta situación que antes no se daba y que tiene que ver con, bueno, mucho electrónico, mucho celular, los niños que vienen con otro tipo de situación en la cabeza? ¿Cómo manejan esto que quizás 10 años atrás no pasaba? ¿Con respecto al manejo de la pandemia? No, el tema de la educación. Y no, o sea, los chicos están trabajando como trabajaban siempre con, bueno, la misma, volvemos a la rutina, a la normalidad, digamos. No sé por qué le pregunto esto, perdón, porque el otro día hablaba con, bueno, altos claustros universitarios y hablaban de el déficit que viene la, que trae la educación, especialmente desde el nivel secundario. ¿Coincide con esto que falta una buena base? ¿Qué decir en este sentido? La verdad es que yo no puedo hablar por otras escuelas, mi escuela siempre es una escuela que los niños se logran los objetivos, es más, se integran a otros, a niños de otros colegios, con otras, como era, capacidades y siempre logramos que se vaya cumpliendo lo que establecen los diseños y siempre también tenemos la alegría de saber que son abanderados en las escuelas secundarias y todo eso. Obviamente que esta escuela tiene su propio contexto, su propia realidad. Hay que ver otras escuelas en qué parte se quedaron, ¿no? Si es que se quedaron. ¿Qué decirle a los padres? Porque también está el temor, sacando el reclamo aparte de la cantidad de paros. ¿Qué decirle acá? ¿No se da habitualmente en situaciones de medidas de fuerza? No, nosotros en ese sentido siempre tratamos de organizarnos y bueno, como lo dije recién en las palabras que me tocaron decir, hay que rever, reivindicar al docente, un docente mal pagado, un docente preocupado, un docente que no llega y que tiene que dedicarse a otras cosas. Entonces, por ende, todo eso, lo que todos sabemos, la dignidad también del mal pago y del no cubrir con las necesidades básicas que tiene una familia de un docente, que a veces los dos son docentes o a veces uno es el que mantiene toda la familia. Y bueno, todas esas cosas hay que rever porque podemos implementar todas las estrategias, todas las técnicas, pero si el que está frente al grado está preocupado, está desanimado, no cubre sus necesidades básicas porque nadie está pidiendo nada extraordinario, obviamente no van a funcionar las cosas.